Hoy, Sábado Díaz, el inglés Colin Firth, protagonista de cintas como Bridget Jones y Kingsman. El servicio secreto llega a las 56 primaveras muy bien vividas. El miércoles 14, Andrew Lincoln de The Walking Dead cumple 43 años intentando escapar de los zombies. El 15, Tom Hardy, quien interpretó al antagonista en El Renacido, por la que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto, cumple 39 años. Ese mismo día, el icónico ganador de un Oscar por el fugitivo e inolvidable hombre de negro, Tommy Lee Jones, llega a las 70 primaveras. Y además, el cantante Nick Jonas cumple nada menos que 24 añitos. ¡Gracias!